La victoria de Argentina según TBR Decime dónde estamos primero Estamos en Johannesburg Chohannesburg Copamos Después están diciendo nada mal a Argentina Que cualquier otro país ¡Golazo! 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 ¡Mirad! ¡chyla! ¡Golazo! Yo, Pollo, sigo siendo El hincha número uno de la selección Si a mí hoy me dirían cortate una mano que a la Argentina sea el campeón, no lo dudaría un segundo un segundo Maradona querido por todo el mundo el carisma, lo que transmite es increíble aquí vemos una imagen que Maradona va a saludar a su nieto al hijo del cunagüero que linda imagen está chucho Maradona en las conferencias de prensa tiene su foto mira que linda imagen todo el amor de su hija, su nieto que bien vestidos que están sabes que me encantaría que Maradona esté vestido así en la cancha igual que el técnico italiano igual que el técnico alemán tipos que son siempre no con esa joguineta asquerosa que se la pone hasta los pectorales la joguineta esa ¿y el traje lo va a usar mañana o va con el joguin? mira te cuento que el lunes hablé con él y me dijo que está un 60% traje ¡vamos! 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 nosotros lo queremos de traje Maradona de traje Maradona de traje y que bien que le queda mire la pinta de Diego si el entrenamiento argentino es un entrenamiento distendido ¿qué escondemos? porque si vos decimos bueno la verdad hay hace una semana que están haciendo entrenamientos ultra tácticos la nueva fórmula para no sé si bueno tendría algún sentido el ocultamiento va a venir el córner por parte de Juan Sebastián Verón viene el centro para Samuel entró Heise cabezo ¡gol! 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 ¡argentino! ¡el gringo! ¡el gringo! ¡el gringo! ¡y de cabeza! Diego se basa mucho en el entusiasmo en sus invasiones en el clima que hay pero todavía no hemos visto no hemos podido ver la jugada preparada Diego técnico todavía acá el centro de Messi la entregó atrás para Di María no pierda eh Di María para la pulga para la pulga a ver en qué termina en qué termina a ver está el segundo Messi, 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 Messi Messi ¡qué pelota sacó este muchacho el diama! otro movimiento pensado por el equipo argentino otra pelota quieta que le pudo dar la chance no hemos podido ver la jugada preparada es que no hay un Diego técnico todavía nos preguntamos con Fernando si el gol había sido producto de una jugada preparada si la había preparado la preparó Diego es que no hay un Diego técnico todavía abre el mundo ante tus pies abre todo sin querer abre el sed la vanidad abre la profundidad abre el sexo en tu pie abre el cobre si quieres abre el fuego si cantas abre el mundo una vez más abre el roce y el amor se abre un paso entre tú y yo abre el miedo y el dolor abre el miedo y el dolor abrís todo y entre vos abre un cuerpo si abre el sol abre el dar también perdón abre el verse en realidad abre el gritar de verdad La lista esta, ¿quién queda afuera? Zanetti queda afuera Parece que sí, Geinze también Geinze es un modesto jugador Modesto, muy modesto Modesto jugador que no merece estar en el seleccionado argentino Cinco en el área, empuja a un país Levantó a Verona, ahí está Geinze Gracias a los TBR Capaz que te pasan una imagen diciendo Que uno está criticando a Geinze ¿Dónde está Geinze en el Morro de Madrid? Bueno, pero Geinze no va a llegar Dios, Dios, no sé ¡Gol! ¡Gol! ¡Grande Gringo! Geinze no va a llegar Dios, Dios, no sé Ah, Geinze es un modesto jugador Modesto, muy modesto Modesto jugador que no merece estar en el seleccionado argentino Sí, nosotros queremos estar siempre cerca de la gente O cerca de ustedes Lo que pasa es que a veces yo hablo particularmente Uno se siente a veces un poco Olido por todas las cosas que escucha Y las mentiras Y eso genera también a veces un poco de tristeza, ¿no? ¿Vos te sentís un jugador discutido Cuestionado por el público argentino? Primero Es una pregunta Que no tiene nada que ver en este momento Pero bueno Entiendo Tu parecer O entiendo lo que O no O no puedo entender a lo que buscás Indiscutido Lo que escriben son ustedes O sos vos La verdad que no te conozco Pero sos vos Siempre fui criticado por Por medios No por la gente Ahora viene el número 6 ¿Sabes qué significa el 6 en la guerrilla? No El perro Me parece que un periodista Tiene que dejar el hincha La gente Si vos pensás una cosa Decilo O preguntalo En este caso No, te aclaro que Te traslado lo que llega A lo que yo trabajo Traslado lo tuyo No de la gente Pero bueno No pasa absolutamente nada Yo creo que traslado Una pregunta Hacia mí No de la gente Hacia mí Pero bueno Toti Toti Me parece que habla mal De los periodistas Muchas veces lo utilizan El hecho de No, la gente cree que Vos varones No Si te quiero decir algo A vos varones Te lo tengo que decir yo Como periodista Y habla de la cobardía Del periodista Y no preguntarle algo Directamente A la persona Que tiene enfrente Comenzamos que Toti Pasma Ya se armó un personaje A sí mismo De ser el que la tiene adentro Epa Vámonos Muchachos de Carapachay Pasma Ah bueno Mensajito Abre el fin De la razón Abre el fin El cielo Y el terror Abre un poco De piedad Abre toda Inacidad Se abre un mundo Ante Tus pies Abre todo Sin querer Abre al fin La vanidad Abre la profundidad Abre el fin Yo el partido Me imagino Y lo vi Correcto Una cosa no ser fanático Y otra es Pero el gol lo gritas ¿Qué gesto haces en el gol? No, no grito los goles Vas a comer asado Y no comer chorizo Y si no Pasa el chorizo lo pasa ¿Cómo? Comer chorizo ¿Puedes no gritar el gol Y disfrutar mucho del fútbol? No, no, no Con calma ¡Vamos! 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 ¡Vamos!